Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Amor déjame ser yo lo primero, que se asome allí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Ya las nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, yo quiero ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tu quien la abraza Y en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay en ti Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte La cosa es dora Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amante, ser amigos, ser la historia favorita Que comparten los testigos, los que saben lo que somos Y los que un día fuimos Y ser la mejor parte que hay en ti Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañía, solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca en la arena, que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Suena cristal en vivo Sexta temporada